El Congreso publicó la norma que archiva la acusación contra Rosario Paredes en su condición de excongresista por la presunta comisión del delito de concusión al no haber alcanzado el número de votos requeridos para su aprobación. La resolución legislativa está firmada por el presidente del Congreso, Alejandro Soto, y el primer vicepresidente, Arturo Alegria. El Gobierno aprobó la canasta básica digital 2024-2026, destinado a articular y complementar las medidas implementadas a nivel nacional por distintos integrantes del Sistema Nacional de Transformación Digital, ello para fortalecer la inclusión, promover la fabricación digital y conectividad, así como asegurar el ejercicio pleno de la ciudadanía digital. El Jurado Nacional de Elecciones aprobó el cronograma electoral para el trámite de solicitudes para la consulta popular revocatoria 2025, correspondiente al periodo de gobierno regional y municipal 2023-2026. La norma señala que la consulta revocatoria será el 8 de junio de 2025, el 3 de junio se iniciará la venta de kits electorales, el 10 de marzo de 2025 se convocará a la consulta revocatoria y el 30 de marzo se realizará el sorteo de los niños de mesa.